¡Qué bien te escriban! ¡Qué músico de Shein! ¡Cállate! ¿Qué decís? ¡No, de verdad! ¡Cállate! ¡No, igual de pena! ¿Te puedo decir algo? ¡Mirá! ¡Tremendo! ¡Esto! ¡Pará! ¡Tenemos el programa que está acá! ¡Tenemos el programa que está acá! ¡Tenemos el programa que está acá! ¡Grabá! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchá, escuchá! ¡Va a haber sorpresas mañana! ¡Va a haber sorpresas! No, y quiero decirte algo. Primero te agradezco, pero es un nada que ver lo que diste. Pero pasa algo cuando Coty canta. ¿Viste? Y luego se termina menos vos. O sea, no sé a quién se lo escribiste, pero te debe amar para toda la vida. No sé. ¡Ah! Me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Va mutando! ¡A la bolleja! ¡Vamos!